¡Buenas! Bienvenidos al DM Responde número 10. Sabemos que esta semana le tocaba al clérigo, pero como estoy un poco resfriado, no se entiende bien cuando hablo, así que vamos a responder unas preguntas. Bien. Rodrigo Palacio dice... Buenas, estuve buscando los textos del llamado de Cthulhu y como ya sabrán, son bastantes. ¿Con qué texto me recomendarías arrancar? Cosa que me puede ir dando una buena idea de cómo son las aventuras de este juego. Buena pregunta. Si bien leer los materiales de Lovecraft, en este caso, para Cthulhu, es una gran idea, hay una sección en todos los manuales que es un ejemplo de una aventura, que está detallado, que dice el DM, que dicen los jugadores, cómo reaccionan los personajes, es buenísimo y aparece en todos los juegos de rol. Así que, antes de empezar cualquier juego, fíjate en esa sección del manual, que generalmente está en diferentes lugares, son dos hojas más o menos, cómo se juega o qué puede pasar en una aventura. Yo lo vi en el manual de aquel ARD y de Cthulhu Vampiro, está en todos. Así que búsquenlo, eso les va a dar una mejor vista de lo que es. Jon Snow pregunta... Pregunta. ¿Cómo hago para que un jugador no tenga tanto protagonismo? O más bien, para que el resto sea más activo? Primero, fíjate el grupo. Por ahí los otros son un poco más tímidos y les cuesta un poco más arrancar. O esa persona está involuntariamente o sin intención tomando todo el escenario. Así que charlar con todos, fíjate qué pasa y si lo que sucede es lo primero, que son un poco más tímidos, dales a ellos material para rolear. Que esté relacionado con su raza o con su personaje o con su background, con lo que sea. O sea, un poco de incentivo a su juego. Lo que sea. Que un PNJ o alguien los vaya a buscar directamente a ellos en vez de al grupo entero. Bien. Próxima pregunta. Agustín Acosta dice... Pregunta para el máster. ¿Sos de usar música de fondo en las partidas? ¿Y cuál tema sueles usar regularmente en un combate? Sí. Uso música de fondo, seguro. De hecho, durante un tiempo, en algunas ocasiones, había elegido un tema de música que era como la introducción de la jugada. Así que decíamos lo que había pasado en la sesión anterior, poníamos el tema de la intro y después arrancamos a jugar. Durante las partidas generalmente busco música variada, música de taberna, música de dungeons. Hay un canal que me gusta mucho, que tiene música ambiental. Después se lo voy a pasar. Pero no tengo un tema elegido. Generalmente lo que hago, mientras yo estoy acomodando todo el combate, le digo a alguno de los chicos que está jugando. Che, ponete algo para pelear, ponete algo para pelear. Otro para combatir contra... Súper épico, súper fantástico, algo por el estilo. Pero lo que me gusta sí es la banda sonora de Witcher 3. Para jugar en general es excelente. Bien. Siguiente pregunta es de Neko Ubu. ¿Crees que es mala idea hacer una campaña de terror en Anima? Por alguna razón no termino de entender Cthulhu y como llevo dos meses de máster de Anima y empecé con él, pues agarré eso. ¿Debería seguir así o aprender a la fuerza, Cthulhu? No. Aprender a la fuerza, no. Nada. Si jugás Anima y lo sabés y te gusta y estás cómodo, dale para adelante con Anima. Tiene que haber una manera, a nivel sistema, de que vos puedas hacer que el efecto del miedo haga algo con los jugadores como lo hace Cthulhu. Tal vez podés incluso usar el mismo sistema, que es sencillo. Sos una sola tirada. Pero en cuanto al terror, antes de eso, lo que siempre dije yo es que lo tenés que lograr vos con tus narraciones y después ves cómo afecta a los personajes. Tenemos el video del terror, que está re bueno. Todos los consejos que hicimos para dirigir una partida de terror. Espero que te sirven. Contanos después. Nasty, OK Computer. ¿Puedo jugar una aventura de cuarta edición con reglas de quinta? Garita triste. Sí, se pueden jugar todas las aventuras de todas las ediciones en cualquier edición. Lo que vas a necesitar, sí o sí, es una manera de transportar las reglas y los personajes a la edición en la que quieras jugar. No suele ser muy complicado. Es más bien confuso, tal vez. Algunas partes, pero... Pero se puede, se puede. José Sara te pregunta. Con las acciones de ataque, siempre que sale 20, ¿se multiplica por 2? Por ejemplo, si yo tengo un arma que de daño hace 2 de 6 por 4, ¿haría 4 de 6 más 4? Perdón, ¿2 de 6 más 2? Ajá. ¿Haría 4 de 6 más 4? Sí, exactamente. Todos los ataques, incluso ataques mágicos, y creo que la única excepción en regla que hay es siendo semi-orco, que te deja tirar el dado del arma una vez adicional, cuando seas crítico. Bien, siguiente pregunta de Dorelion. ¿Qué pensás de las campañas que hacen TPK en la primera sesión? ¿Estuvieron o hicieron alguna? Vamos a responderla al revés. No estuve ninguna, tampoco hice ninguna, y me parece medio apresurado a hacerte TPK en la primera sesión. Tal vez fue un accidente, tal vez no le calculaste el poder a tus tragos con jabalinas, o pensaste que un orco con un hacha era fácil. Realmente no estoy del todo de acuerdo. Si querés jugar rol, tratá de no matar a todos los jugadores en la primera sesión, porque vas a querer si jugando después. Y si matás a todos, ¿qué sigue? Hacer los personajes de nuevo, como que hay una pérdida de tiempo. Tiene que haber otra manera de seguir. Hay una pregunta más en Instagram, que es... si un dios podría dormir a un elfo, porque los elfos son inmunes a dormir. La única forma que tengo de responder esto es... ¿Cómo funcionarían los dioses en mi aventura? Intervalo por acá. Bien. En mi aventura yo lo haría que sí. Si viene un dios y hay un elfo, y el dios lo pone a dormir, se duerme, sigue la escena, y lo que haría después es contarle al jugador cómo el elfo experimentó por primera vez en su vida, tal vez en su raza, cómo es dormir, cómo es descansar de la manera que descansa el resto de las criaturas sin meditar, como hacen ellos. Me parecería algo interesante. Y sería incluso un rasgo raro que el personaje podría tener. Esa fue en el último rato. Bueno, eso es todo. Estuvieron geniales las preguntas, hagan más. Estamos muy contentos de cómo va avanzando el canal. Los videos de clase terminaron siendo mucho más divertidos de lo que esperábamos. Para la gente que pueda venir o esté cerca de Rosario el 5 y el 6. 5 y 6. 5 y 6 de octubre vamos a estar en el evento del Galpón 17. La cultura en juego. La cultura en juego. Voy a ir a dirigir dos mesas. Una un día de Septio Mar y la otra de La Llamada de Tulu. Va a estar re bueno. Vayan, si van y no pueden jugar conmigo, por lo menos acérquense, sáquense una foto conmigo, lo vamos a subir al Instagram. También queremos recordarles que abrimos el Discord para todos. Ya hay gente charlando. Está genial. Me encanta que estén ahí. Intercambiar con ustedes está buenísimo. El link va a estar en la descripción. Y eso es todo. La próxima semana, si no me resfrio, va a ser el video de Octario. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!